¡Esta hija, la hija de esta casa! ¡Esta hija podría conocer, conversar! ¡Esta hija dice que es mi novio, por la vida tendrá solución! Cada vez que vino tu sol, vengo los lindas, querer Y si miro tu cuerpo, vengo a desvanecer Resulta, vengo la vida, donde la iglesia hay que andar ¡Esta hija, si usted me quiera, conmigo y conversar! ¡Esta hija, qué linda que estás! ¡Esta hija podría conocer, conversar! ¡Esta hija, usted tiene novio, en la vida siempre hay solución! ¡Esta hija, siempre hay solución! ¡Esta hija, usted tiene novio, en la vida siempre hay solución! ¡Esta hija, 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 siempre hay solución!